Bueno ya sea que tú tengas un automóvil o una camioneta estándar se va a manejar igual Siempre vamos a tener tres pedales El izquierdo es el embrague, el de en medio es el freno y el de la derecha es el acelerador Para usar el embrague siempre nuestro pie izquierdo Para usar el acelerador y el freno vamos a usar el pie derecho Porque con uno apretamos embrague y con otro aceleramos o frenamos El embrague apretamos y se abre, soltamos y se cierra Tenemos que apretarlo para que se abra y meter la velocidad Una vez que ya metemos la velocidad soltamos y se cierra Si apretamos lento se abre lento, si soltamos lento se cierra lento Ahora vamonos a la palanca de velocidades En este carro tenemos cinco velocidades y una reversa Casi todos los carros y camionetas tienen cinco velocidades Que va a ser primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Ahorita solamente nos vamos a enfocar en primera y segunda Ahorita estoy en lo que le llaman punto muerto o neutral Miren, la palanca se mueve izquierda y derecha Quiero que se fijen como se mueve la palanca Si empujo hacia la izquierda y suelto se va en medio Si empujo a la derecha y suelto se queda en medio En medio estamos hablando de que queda en tercera y cuarta En esta dirección, tercera y cuarta Cuando queda en ese punto y empujo hacia adelante es tercera Y hacia atrás es cuarta Cuando está dentro de velocidad ya no podemos mover la izquierda a derecha Porque ahorita estamos en cuarta Así que empujo otra vez y ya estamos en neutral y ya me deja mover izquierda a derecha Como les dije nos vamos a enfocar solamente en primera y segunda Empujo a la izquierda y ahí estoy en dirección de primera y segunda Si empujo hacia adelante es primera, si empujo hacia atrás es segunda Algo que me pasaba cuando comencé a manejar es que yo pensaba que metía primera Pero en realidad estaba en tercera Porque como les digo se regresa así Y yo solamente la aventaba hacia adelante Y era tercera Cuando lo que tenía que hacer era hacer fuerza hacia la izquierda Para quedar en dirección a primera y segunda Y aventarla hacia adelante para meter primera Por eso siempre asegúrense de hacer fuerza hacia la izquierda Ahí suelto y se va en medio Como ya les había dicho tercera y cuarta Así que les recomiendo así con el carro apagado Hagan fuerza hacia la izquierda y practiquen primera y segunda Suelten tercera y cuarta Practiquen estos movimientos Primera, segunda, tercera y cuarta El carro siempre se va a arrancar en primer velocidad Así que como principiantes solamente vamos a arrancar en primera Se puede en segunda pero esto es para más expertos Ahorita solamente nos vamos a enfocar en primera Siempre que su carro o camioneta esté neutral Usen el freno de mano Lo vamos a tener aquí Aquí lo tengo puesto Algunas camionetas tienen el freno de mano a un lado del embrague A la izquierda Ese es el freno de mano Lo presionamos con el pie y se activa Jalamos una palanca para desactivarlo O si no tiene esta palanca Volvemos a apretar ese freno de pie y lo desactivamos También existen frenos de manos electrónicos Como en esta foto Jalas el botón y se activa Lo vuelves a jalar y se desactiva O apretándolo En los carros siempre lo vamos a tener aquí Solamente jalamos Y ahí se va activando Para desactivarlo Apretamos el botón Jalamos Y soltamos Y ya se desactivó O también lo que pueden hacer es apretar el botón Para que no vaya tronando Solamente jalan Sueltan Y listo Para desactivarlo Apretamos botón Jalamos hacia atrás Y lo desactivamos Porque como les digo Estamos en neutral Si el carro está en neutral Y sin freno de mano El carro se puede mover Si ustedes están de bajada o subida El carro se puede ir hacia adelante o hacia atrás Siempre practiquen en una superficie horizontal Ahorita este carro no se mueve Estoy en neutral Y sin freno de mano Porque estoy en una superficie horizontal Tengan cuidado con eso Cuando ustedes activan el freno de mano Se les va a encender una luz en el tablero Esta luz se apaga Hasta que quitamos el freno de mano Y para poner la reversa en este carro Jalamos hacia arriba este botón Porque miren Si hago fuerza Ahí no pasa Pero cuando estoy haciendo fuerza Y jalo el botón Ya se mueve más para acá Y aviento Y ahí es reversa Algunos carros No tienen este botón Solamente la palanca La aprietan hacia abajo Y pasan a reversa O a veces la reversa Viene abajo de quinta Ahora si vamos a arrancar el carro Siempre arranquenlo en neutral Con su freno de mano puesto Ahora para arrancar el carro Vamos a tener tres pasos Uno, dos y tres Metemos la llave Giramos un paso Ahí no pasa nada En el segundo Ahí hace el escaneo De todo el carro Ahí prendió el estéreo Se pusieron los seguros Y ahora vamos al tercer paso Que sería así Pero no arranca Si se fijan La llave me la regresa sola Es un resorte Al tercer paso La llave se regresa sola Vamos a tener que Apretar el embrague a fondo Y ahora si Giro Cuando prende suelto Y ahora si Giro Cuando prende suelto Y listo Tengan cuidado A veces cuando el carro Está prendido Y le dan hacia adelante Se va a escuchar Un ruido muy feo Al menos en este carro No hace ese ruido feo Porque el carro Está protegido Pero hay carros Que si lo hacen Tengan cuidado Por eso cuando prende Luego luego Lo soltamos Porque si prende Y seguimos haciendo fuerza Hacia adelante Se va a escuchar Un ruido muy feo Así que siempre regresen Esto de apretar el embrague Es un sistema Para los niños Para que no lo prendan Si tu prendes el carro En primera El carro se te va a apagar Ahorita se los muestro Cuando el carro Está prendido Pues para apagarlo Es para atrás Pero no se suelta la llave Porque tenemos que girar Todo hasta atrás Ahí le doy hasta atrás Y ahora si Suelta la llave Ahora voy a encender El carro En primer velocidad Ahí está en velocidad Giramos la llave Siempre se recomienda De cuando giramos la llave Y que se prenden Las luces testigos Esperarnos unos 10 segundos Para que haga todo el escaneo Y ahora si la giramos Para el siguiente paso Pero yo sé que a veces Pues andas deprisa Y no esperas a que haga Todo el escaneo Y lo prendes Bueno entonces Ahorita el carro Está en primera Meto embrague Lo giro Ahí prende Lo regreso El carro está en primera Tengo el embrague adentro Como estamos en velocidad Obviamente ahorita No pasa nada Porque tengo el embrague adentro Es como si estuviéramos En neutral Pero estamos en primer velocidad Y esto a muchas personas Les pasa Miren voy a sacar el embrague Pensando que es neutral Lo voy a sacar rápido Ahí se apagó el carro Y pues se escucha feo Porque hace un movimiento Muy brusco el carro Porque estábamos en primera Por eso siempre Prendanlo en neutral Algunos carros Prenden con un botón Que dice Start Stop Presionamos el botón Y el carro prende Esto casi siempre es En todos los carros automáticos Ahora si ya con el carro encendido Metemos embrague hasta el fondo Hacemos fuerza a la izquierda Metemos primera Todavía no sacamos el embrague Ahí ya estoy en primera Ya quité el freno de mano Estoy pisando el freno de pie Si suelto el freno de pie Pues el carro no se mueve Porque estoy en una superficie horizontal Y no se mueve Solamente estoy presionando el embrague Estoy en la velocidad primera todavía Esto es lo que tienen que practicar Con el puro pie izquierdo Vamos a soltar el embrague despacio ¿Qué pasa si ustedes Quieren soltar el embrague Y lo hacen muy rápido? El carro se va a apagar Miren Si lo hacen así Que quieran soltarlo Y sueltan Ahí el carro se jaló Miren el carro se apagó Porque solté el embrague muy rápido Esto me pasaba muy seguido Porque como les digo Yo siempre arrancaba en tercera Y ahorita Si estamos en primera Pero solté muy rápido el embrague Vamos a intentarlo otra vez Paso a neutral Y encendemos el carro Otra vez embrague Empujo a la izquierda Meto primera Ya estoy en primera Ahora Vamos a hacerlo igual Pero muy lento Miren el embrague Lo estoy sacando lento 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 El carro aquí ya empieza a avanzar Miren Pero muy pocos Todavía no he sacado el embrague Todavía no Ya lo saco totalmente Y el carro pues ya no se para Ahora miren Si yo quiero frenar Miren Otra vez el carro se jaló ¿Por qué pasa esto? Porque no metimos el embrague Y estamos en primera Siempre que te pares En una velocidad Sin pasar a neutral El carro se va a apagar O si no pasas a neutral Pues usamos el embrague a fondo O sea Embrague a fondo En primera Y frenando Así El carro si se puede frenar Y no se apaga Vamos a intentarlo Otra vez Estamos en una superficie horizontal Embrague Empujo izquierda Primera Empiezo a sacar el embrague Muy lento Muy lento Muy lento Ahí el carro ya empieza a avanzar Miren No lo he sacado No lo he sacado Ahora si ya lo saco totalmente Y voy avanzando Ahora voy a frenar Ahora si Embrague a fondo Freno Y el carro ya frenó Y no se apagó Ahí el carro está prendido Miren No se apagó Todavía estoy en primera Estoy con el freno Y el embrague Ya puedo soltar el freno Porque estoy en una superficie horizontal Y el carro pues no se mueve Solamente estoy presionando el embrague Porque estoy en primera Si ya quiero soltar el embrague Paso a neutral Suelto embrague Y listo Todos los embragues Son diferentes Va a haber carros Que van a empezar A funcionar Más arriba Otros más abajo Depende Por ejemplo Miren Embrague primera Voy a soltar el embrague Miren mi pie Empiezo a soltar Empiezo a soltar Y el carro no avanza nada Miren O sea que este De aquí a aquí El embrague no sirve Pero cuando ya estoy aquí Ya siento que empieza a temblar Y el carro aquí Ya se empieza a mover Miren Ahí ya se va moviendo Por eso solamente Practiquen esto En una superficie horizontal Solamente en primer velocidad Y practiquen esto Sacar el embrague Meten embrague Frenan Y así Para que se acostumbren Al embrague de su carro Hay una forma de arrancar El automóvil más difícil Que es embrague Y acelerar Apretamos embrague Aceleramos Esto es para arrancar más rápido Pero esto lo explico En el siguiente video Que aquí abajo En la descripción del video Te voy a dejar el siguiente video Para que lo veas En el cual explico Todo paso a paso Y lento Va a durar más el video Pero voy a explicar Todo paso a paso Gracias por ver el video Gracias por ver el video